Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora sí, para continuar con más información, quiero que chequen esto, por favor. Como saben, hasta ahora, el preservativo o condón es el único método que puede proteger del virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Y bueno, es por ello que un grupo de ingenieros de la Universidad de Washington diseñó este tampón elaborado con fibras de seda, vean nada más, que vienen combinadas con microvisidas contra este virus. Y vean esto, el tampón se disuelve liberando una fuerte dosis de medicamento después de unos minutos de estar en un ambiente húmedo. Y bueno, es así como el tejido vaginal se cubre del fármaco protector en unos 6 minutos, rapidísimo. Y bueno, otra de las ventajas de esta idea es que cada hilo del tejido es 200 veces más pequeño que un cabello humano, lo que proporciona a las fibras del tampón una enorme flexibilidad. Y bueno, por cierto, las fibras que han usado en este prototipo podrían servir también, dicen, para poder prevenir de otras enfermedades de transmisión sexual e incluso también como método anticonceptivo, combinando por supuesto los microvisidas y los espermicidas. Y bueno, sus creadores finalmente les cuento que creen que se necesitan aún como unos 5 años para poder realizar ensayos clínicos en las mujeres y otros 5 años más para poder ver el producto ya a la venta en las farmacias. Muy bien, muy bien, avances, avances, siempre nos gustan los avances para ser más felices todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!